Es de mucho trabajo, de reto, sabemos que vienen momentos difíciles, estamos ahorita padeciendo ya esta recesión que a causa de esta pandemia ha generado impacto muy fuerte sobre todo en el tema económico y es ahí donde nosotros como diputados respaldamos un presupuesto para este ejercicio en Tamaulipas 2021 austero y priorizando el rubro de salud, el desarrollo económico y la seguridad que es parte de lo que el Estado demanda para poder atraer inversiones, para generar empleo, riqueza y que la gente tenga un trabajo digno. Eso es lo que nosotros vamos a estar respaldando.